La escuela primaria Nezahualcóyotl en Puerto Vallarta podría ser reubicada debido a que el terreno donde se encuentra actualmente no es apto para su uso, así lo dio a conocer Alfonso Enrique Olivas Mujica, director general de planeación de la Secretaría de Educación Jalisco, quien detalla que la prioridad de la Secretaría es mantener el servicio educativo para la población estudiantil. Estamos revisando la viabilidad de poder proseguir con el servicio. Ante los desplazamientos que ha tenido, sobre todo la plancha que soporta el inmueble y los salones, el daño estructural que tiene, estamos revisando la viabilidad de que el servicio pueda seguir ahí. Es un tema técnico que todavía no se concluye y que estamos en ese ínter para definir en los próximos días y el servicio debe quedarse en ese inmueble o tendríamos que buscar la posibilidad de encontrar un inmueble o un previo cercano que nos permita volver a reconstruir un inmueble que sirva para atender a la comunidad que actualmente atiende este servicio educativo. Al no estar en condiciones de ser utilizado el inmueble, el estudio de mecánica de suelos determinará la viabilidad y cómo proceder de talla oliva mújica. Se tiene que verificar un inmueble diferente, un previo diferente que nos permita en algún momento dado pensar en la construcción de un nuevo servicio. Y además también que el inmueble que podamos encontrar para construir un nuevo servicio educativo también no esté más allá de tres kilómetros a la redonda del actual servicio educativo, porque de lo contrario prácticamente estaríamos hablando de que sería un inmueble que serviría a otro tipo de comunidad o a otros habitantes de Puerto Vallarta. Es que son normas específicas que tenemos para la planeación. Para poder darle servicio a esta misma comunidad no deberíamos movernos más de un kilómetro y medio. Desde el 2019, un dictamen de protección civil determinó que la escuela no es apta para seguir siendo utilizada debido a que se encuentra muy deteriorada y por lo cual los alumnos siguen clases a distancia o fueron reubicados a otras instituciones. Señal informativa, Javier Frías. ¡Gracias!